Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Vine a hablarte que en el nombre de Jesús de Nazaret, no importa lo guanguan que te echen, no importa la brujería que te tiren, cuando Dios dijo que lo va a hacer, no hay diablo que lo detenga. Cuando Dios dijo que lo va a abrir el cielo, párate, porque el Espíritu va a descender y la voz de Dios va a venir a tu vida. Y cuando Dios escribe tu futuro, no hay diablo que lo fustre en el camino. El Salmo 139, escrito está en tu libro, todas aquellas cosas que luego ya fueron formadas. No hay diablo que borre lo que Dios escribió a tu favor. No hay brujería que la borre, no hay crítica que la borre, no hay persecución que la borre. Sienten que la fuerza se le fue, sienten que la fe le desfallece, sienten que todo ha terminado. Pero tengo noticia, va a entrar el Espíritu de Dios y cuando Él entre sobre ti y en ti, la fuerza va a venir, el oído se va a abrir, la visión le van a volver. Y lo que no podía ser, lo va a volver a ser. Y lo que no podía tener, lo vas a tener. Porque el Espíritu de Dios. No sé lo que ha estado experimentando o viviendo en tu vida, pero quiero decirte que la visión de Dios está por encima de cualquier frustración. Que la visión de Dios está por encima de cualquier poder. Y le profetizo hoy que como Ezequiel no hay cautiverio, no hay poder, no hay poder de Nabucodonosor que detenga, que Dios te abra los cielos. Dije que Dios abrirá los cielos en medio de la pandemia. Dios abrirá los cielos en medio de la frustración. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera. Un Consejo para tu Vida.